Este es el ayulista del barrio, lo que guardaba a los pasajeros. Se tiraron lo que estaban montados ahí. Eso no va a ser ver lo de la playa. Pero no pueden hacer nada. Si se pega el otro se quema también. Se va a quemar el otro. ¿Dónde están los dueños del otro barrio? Al muelle. Para afuera. Coño, cabrón. Cabrón. Se roba. Se va a quemar el otro. Porque el otro tiene que hacer esto. No, eso va allá cruzó. Yo dije cruzó de aquel lado. Cruzó de aquel lado. Mira, cogió otro. Hay otro que se está quemando también. El ator se le da. Lo alto del pulpo será eso. Aquí se ve más cerca. Ahí va a coger el otro también fuego. Esa es la ayulita que cae a los pasajeros.